No parece que buscó una insólita excusa para ponerse a llorar a un día de la asunción presidencial de mi ley. Va a haber de verdad, hoy dijeron algo, yo digo, nuestro país estamos tan alienados que es, hay que explicar que quiere trabajar, adorne y dice, desde mañana te voy a trabajar. Tal cual lo hizo durante toda la campaña, intentando buscar declaraciones negativas o en contra del colectivo LGBT y las mujeres para desprestigiar a la libertad de danza. El acérrimo defensor del aborto no puede estar un día sin quejarse, aunque haya un nuevo presidente que está intentando arreglar todos los quilombos y desmadres que dejó un gobierno al cual él criticó con mucha tibieza, al igual que sus amigos Tenenbaum y O'Donnell. ¿Te acuerdas cuando la palabra justa era mala palabra? Sí, claro. Era de eso, ¿no? Hasta hace cinco minutos. Hasta hace cinco minutos. A ver, a mí pese que de lo poco que se puede demostrar hay algunas cosas para analizar. El presidente Milley hizo un trabajo que cualquier ministro de Economía le agradecería. Habló de las peores catástrofes, por lo cual todo lo que pueda decir mañana Luis Caputo, si es que finalmente habla, no se va a comparar nunca con este discurso de tragedia que puso. B, del decreto que conocemos de redistribución de ministerios, vemos algunas cosas que hay que mencionar. Empodera a algunos, recorta a algunos otros. A quien empodera, a su jefe de gabinete, a quien le da amplísimas facultades hasta el manejo de los ATN, manejos de recursos. A quien empodera, al ministro de Economía, concentra en sí la cantidad de facultades que antes estaban dispersas, y a la canciller. Y yo, perdón, con todo respeto, cariño y administración, a la jefa. Como me he negado a decir compañere a un varón o a una mujer, me niego a decirle masculino a una dama, me da por hablar en español, discúlpeme. Pero viste la explicación, ¿viste la explicación? No, pero sí, pero hablamos en español, señores. Y aparte seamos un poco menos machistas. La señora, que es una señora importante, es una mujer y es la jefa a la que se le da, después lo quiero escuchar a Nacho, un super ministerio. Y se recorta un poco a Francos, se recorta un poco al queridísimo Cuño Olivarona, a Mariano, y se le da algunas otras facultades a Patricia. Esto hasta ahora es lo único que he visto. El conductor de La Nación Más criticó de manera insólita la autodenominación de Karina Milley como el jefe y no sumarse a payasadas como las que se ofendía la condenada Cristina Kirchner, si no la mencionaban como presidenta o vicepresidenta, y trataban a todos de machirulos por no cumplir sus deseos. Además, el periodista Feynman reveló en La Nación Más la historia de dicho apodo, que está vinculado a Milley y su radino Axel. Dame esa sensación térmica, olfato periodístico. ¿Qué ves el primer día? Yo creo que hay una enorme expectativa positiva y hay un agrado de tolerancia de la sociedad por saber que se viene del peor gobierno de la historia de la democracia, que se asuma en una crisis que más allá del detalle, el número, pero si ayer Milley pifió, no pifió, dijo, no, la gente sabe que es el peor gobierno de la historia de la democracia, que hay que darle tiempo, que hay expectativa, y que hay mucha intención de saber si algunas cosas concretas no son solo simbólicas. Esto de, le hablo al Congreso, no le importa la mayoría, me parece, de la ciudadanía, sobre si se transmite o no la jura, lo que quiero es, va a haber de verdad... Hoy dijeron algo, yo digo, nuestro país estamos tan alienados que es, hay que explicar qué quiere trabajar, adorna y dice, desde mañana te vienes a trabajar. Es muy bueno. Hace cinco minutos te quiero... Es muy bueno. Los planes no cobran aguinaldo. Es muy bueno. El agua moja. Estamos al poder decir, señores, desde mañana el agua... El presidente Milley comenzó su mandato con una categórica reducción de ministerios inútiles y que eran un agujero de déficit infernal, tal cual lo era el Ministerio de la Mujer, que durante cuatro años no solo aumentaron los femicidios, sino que hicieron un indignante silencio, como en el caso de Cecilia en Chaco, por ser afín a color político que representaban, o el caso del nene de Lucio Puy, porque esto exponía que la culpa no era solo de los machos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!